Como es un día maravilloso para estos queridos compañeros que hemos sido reconocidos por la empresa de Grupo de Medios Telemicro como cada año que se esmera en reconocer la labor de sus empleados. Y tengo a mi lado a nuestra querida doña Josefina Adames, quien como en cada jornada se encarga de estar ahí minuto a minuto y que cada empleado, cada reconocido reciba su llave, un vehículo a su nombre, cero kilómetros que viene para resolver muchos problemas, personas que no tienen su vehículo y personas que a partir de hoy la vida le cambia. Mi doña querida, ¿cómo va todo? Todo va bien, esta gente está feliz de recibir su vehículo. Aquí le tengo la llave de cada uno porque ustedes se lo merecen, porque se portan muy bien, hacen su trabajo como debe ser, así exhorto a los demás que sean premiados en el futuro. Aquí queda certificado ante las cámaras haciendo un programa en vivo de que como cada año el Grupo de Medios Telemicro, por recomendación del señor Juan Ramón Gómez Díaz, de su familia y con la supervisión de doña Josefina Adames, se entrega a cada empleado su carro. Y aquí yo, déjame ver, me voy a mover. Choco, enseña, enseña, déjanos ver. Este no es, no, ese no es. No es ese, Choco, ¿cuál es? ¿Cuál es? El negro, el negro, el negro. Déjame ver cuál es el mío. ¿Cuál es? Este, este es el mío. ¿Cómo será que él lo sabe? No, aquí, míralo aquí. Ay, 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 este es el mío. El Choco Móvil. No le enfoque la placa para que no me ubiquen. Ahí está el Choco Móvil. No le enfoque la placa para que no me ubiquen. Señores. Quiero advertir a Pachi Mota y quiero advertir a don Alberto Caminero. Ni voy para Extremo, ni voy para el noticiero. Me voy para Juan Dolio con todas las muchachas en el nuevo Choco Móvil. Así sí, mi amor. Así sí, cabemos todas. Eso no es lo que yo estaba pensando. Y no cabemos en este. Choco, que Dios te bendiga esa máquina. Que Dios te bendiga ese nuevo auto, chicas. Es verdad que ya prendió. Ay, préndelo, a ver. El radio, el radio. Súbele el volumen, el radio. Míralo ahí. Alejate un poquito ahí. ¿Tienes aire? Tienes los pláticos, mi amor. Oh, pero es un aire que está full aquí. Uy, el Choco Móvil. Ay, no me morita. Bye, Choco. Se me cuidan. Bueno, chicas, venga para acá, venga para acá. ¿Te puedes cuidar? Venga, porque se supone. Venga, echa para acá, ven. Se supone que nosotras no vamos hasta aquí. Mira, tú sabes que yo ahora pensando que ideal, porque ya viene la Semana Santa y nosotros no vamos a tener dificultad para transportarnos hacia ningún lado. Digo, yo no le creo a Choco hasta que yo no me monte. Tú dices, pero yo creo que no cabemos ahí. Sí cabemos, somos muchas. Claro que cabemos. Porque Pachi se va con nosotros, Pachi no se va a quedar. Es un carrito de payaso. Bueno, felicidades Choco y a todos los empleados que fueron agraciados en base a su esfuerzo, trabajo y sacrificio y entrega a esta empresa de grupos de medios a Telemicro. Muchas sonrisas. La licenciada también está feliz. Nosotros también. Ay. 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 Ay.